Día miércoles también será el momento de la apertura de las sesiones ordinarias a cargo del Intendente y su primer discurso. Pero mientras se realiza el noticiero, hay una sesión extraordinaria en el Consejo. Temas a tratar TAC y Presupuesto 2016. Hablamos con el Intendente Gastón Marconcini en su oficina y comenzó haciendo referencia a estos dos temas. Bueno, este es un proyecto que nosotros enviamos al Consejo en el mes de diciembre junto con otras ordenanzas que fueron aprobadas, como fue en aquel momento la emergencia económica que sirvieron para poder adelantar un presupuesto de horas menor para poder enfrentar en ese momento la difícil situación económica por la que estaba atravesando el municipio. Bueno, esto quedó pendiente, entró en receso el Consejo y la verdad que nos urge que se trate el tema, principalmente lo que es el valor de la unidad tributaria. Para nosotros, para poder seguir funcionando, necesitamos aumentar la tasa. Nosotros inicialmente pedimos el 100% de aumento. Bueno, según algunas negociaciones no nos van a dar eso. Era lo que realmente nosotros necesitábamos como municipalidad y como ciudad para poder funcionar correctamente. Vos sabés que nuestra municipalidad absorbe más del 80% de lo que nosotros recibimos hoy en concepto de coparticipación, lo que hace bastante inviable hacer obras en la ciudad. Pero bueno, eso lo terminaré evaluando esta noche el Consejo. Esperemos que revean el tema del TAC, que es un tema que nos preocupa. La verdad, nos criticaron porque yo tomé la atribución de cobrarlo en el mes de enero sin la debida autorización de aprobación de la ordenanza, pero entendí que era más importante la salud de muchos habitantes de nuestra ciudad que no cuentan con ningún ahorro social. Y bueno, la verdad que el estado financiero del Zanco también es delicadísimo. Cuando asumimos nos encontramos con una deuda de más de un millón de pesos. Así que yo prioricé la salud de los angenarinos por sobre todas las cosas. Gastón, se viene la apertura de sesiones ordinarias, 19 horas, salón de actos de la municipalidad, planta alta que me decía, se va a renombrar el lugar. Sí, vamos a rebautizar, por llamarlo de alguna manera. El salón se va a llamar 200 años de la independencia, de 1816 a 2016. La verdad no va a estar terminado como teníamos intenciones en un principio, pero bueno, en el transcurso de los próximos días no nos permitió el tiempo. Bueno, con el tema de pintura, tanta humedad y tantas lluvias, no pudimos avanzar como nosotros teníamos programado, pero bueno, seguramente en el transcurso de los próximos días lo vamos a dejar como nosotros realmente queremos. Y es, entiendo, una obra importante para la ciudad, recuperar el salón de actos de la municipalidad. ¿Se informa lo que se hereda o se da conocimiento lo que viene? ¿Por dónde va a ir el discurso de Gastón? Bueno, un poco informando, volviendo a informar a la gente sobre la situación, si bien nosotros hicimos antes de asumir un informe que vos recordarás en los altos del salón de la cooperativa telefónica de San Genaro, pero bueno, hoy estamos en conocimiento de un montón de situaciones que queremos darlas a conocer a la comunidad de San Genaro, sigue adelante la auditoría, información que no la vamos a dar hasta tanto no esté entregada finalmente el estudio que lo está llevando a cabo la Universidad Nacional del Litoral. Y bueno, un poco hacer un pedido nuevamente, no solo a la comunidad, sino a los concejales, porque creemos que la única forma de sacar adelante a la ciudad de San Genaro es con la colaboración de todos como seguimos, como hemos dicho siempre desde un principio, Mario. Gastón, para terminar, hay una reunión en Bomberos el día jueves para armar una junta de protección civil a nivel distrito de San Genaro. Así es, Mario. Bueno, una reunión que se viene dilatando también porque estamos desbordados de un montón de situaciones. La verdad que ya me preocupa y bueno, hemos recibido un ultimátum de la Junta Provincial de Protección Civil, por lo tanto el día jueves, Dios mediante, a las 20 horas, en Bomberos, vamos a convocar a todos los actores que tienen que ver con la conformación definitiva, que no es más que conformar un acta con los nombres y los contactos de cada uno de los que en un caso de emergencia van a tener que ser convocados. Ojalá nunca tengamos que hacerlo, pero bueno, tiene que estar definitivamente conformada como corresponde, como están en todas las ciudades de la provincia de Santa Fe, la Junta de Protección Civil.